En anteriores videos habíamos comentado que se estaba generando una cierta tensión dentro del sistema sanitario de Alemania. Algunos países estaban viendo atentos lo que estaba sucediendo en territorio alemán porque incluso se comentaba que algunos hospitales estaban esperando la bancarrota mientras que la conocida como farmacia del mundo, es decir Alemania, estaba viendo escasez en algunos de sus medicamentos. Claro, de hecho esta situación prestaba a que algunos tengan ciertas preocupaciones con respecto a los sistemas sanitarios de otros países de Europa. Pero es que esta situación que se está viviendo no solamente repercute en Alemania, ya se han empezado a ver situaciones muy complicadas en el sistema sanitario español y en el sistema sanitario británico. Más específicamente se dice que la sanidad pública británica es intolerable e insostenible. Para muchos expertos, este tipo de situación hace pues que el contexto de la sanidad o el sistema sanitario de cada uno de estos países de la Unión Europea tenga necesariamente que tener algún tipo de reformulación. Porque si hablamos de los recursos que se utiliza por cada uno de ellos, en realidad es un poco complicado. Recordemos que muchos de los países de la Unión Europea decidieron subir el gasto que se tiene en el sector de defensa y por alguna situación que varios, incluso parlamentarios, han demostrado descuidar algunos ámbitos que de repente son bastante relevantes, como puede ser el sistema sanitario. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Casi 500 personas mueren en el Reino Unido debido a la crisis que se vive en el sistema de salud pública. Los responsables aseguraron que el problema es intolerable e insostenible y que el futuro del sistema sanitario está en manos del gobierno. Una nueva variante altamente infecciosa del COVID-19 se está extendiendo en el Reino Unido y el número de casos de gripe está aumentando rápidamente, por lo que centros hospitalarios han pedido a los pacientes que no acudan a urgencia, salvo que estén en una situación de vida o muerte. Ian Higginson, que es vicepresidente de un organismo encargado de supervisar los estándares de los cuidados médicos que ofrecen los departamentos de emergencia de los hospitales, afirmó a la emisora británica BBC Radio 4 que no tiene ninguna duda de que la situación supone un riesgo para los pacientes. Por ejemplo, en algunos casos, las personas deben esperar hasta 4 días para ser atendidas. El mismo dice que las unidades de emergencia se encuentran en un estado realmente difícil y, en algunos casos, en un completo estado de crisis ahora mismo. En muchos casos, de hecho, se dice que se ven incapaces de proporcionar cuidados según los estándares que a ellos mismos les gustaría. El propio Higginson también subrayó, pues, que se necesita una mayor inversión para respaldar los servicios sanitarios. Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Médica Británica, el profesor Phil Banfield, también declaró que la situación del Servicio Nacional de Salud es intolerable e insostenible. El futuro, básicamente, de este sistema de Servicio Nacional de Salud está solo en manos del gobierno, que es la que debería sacarla de este abismo. Claro, esto sin intervención dice que las listas de espera de los pacientes o de las personas que necesitan el cuidado seguirá creciendo y, obviamente, los que van a sufrir van a ser también los pacientes. Ahora, el que sería conocido como ministro de Sanidad en la sombra, Wes Strating, también es el encargado de hacer la oposición al ministro de Sanidad Gubernamental, quien se mostró de acuerdo con la opinión de las autoridades que se debe resolver este problema. Y es que ya varios empiezan a decir que, ¿por qué se está enviando ayuda a otros países cuando dentro del país se necesita también igual o más atención a crisis como estas? Se dice que el propio sistema estatal de salud no está soportando la presión que el personal lleva meses advirtiendo. Y la pregunta sería, ¿dónde está el gobierno? Esto es lo que está sucediendo en diferentes países de la Unión Europea. Y es que en un segundo punto, igual de importante, debemos comentar que, de hecho, el sistema sanitario español está bajo amenaza de colapso por el auge de estas enfermedades respiratorias. Y es que la comunidad valenciana está a la cabeza de España en lo que a casos de enfermedades respiratorias se refiere. Situación límite que han de afrontar inmersos en una situación de colapso. Los médicos de todo el país y toda Europa ahora están protestando, reclamando más personal en los hospitales y centros de salud, así como más medios técnicos. Los últimos datos del sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas mostraron que solo en lo concerniente a infecciones respiratorias agudas, la comunidad valenciana registra unos 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien es cierto que la semana previa fueron 1.404, es decir, que hubo una reducción del 7,4%, las cifras distan mucho de la media nacional, que se sitúa en 872 casos por cada 100.000 ciudadanos. A su vez, la generalidad sigue siendo la de ganar tiempo dando largas a un colectivo que, lejos de atender sus demandas, se les continúa despachando sin comprometerse a nada en específico. En este caso, a pesar de que es la primera Navidad en el país sin restricciones, en la región los casos que hay por cada 100.000 habitantes son de 305,2. En el caso de la gripe es esto también un número bastante alarmante, pero en el caso del COVID es 256 y 199,5 en virus insitiales como la bronquiolitis o la bronquitis. Ahora, se está diciendo que la sanidad está bajo amenaza en Europa, es decir, es una bomba de relojería. Y hemos comentado lo del Reino Unido, y es que España tampoco es el único país en Europa con este problema. El aumento de las enfermedades de larga duración, la continua crisis de contrataciones y la retención de personal, así como el agotamiento post-COVID, se han combinado en este invierno boreal para crear una tormenta sanitaria. Sin hablar de la crisis, en este caso energética, que querramos o no, es parte del presupuesto que se utiliza en el sistema sanitario. Se dice que todos los países de la región de Europa se enfrentan a graves problemas relacionados con su personal sanitario y asistencial. El Ministerio de Sanidad español anunció en mayo que más de 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica. Y 5.000 médicos de cabecera y pediatras de Madrid llevan casi un mes en huelga en protestas, en este caso por el tema de la financiación insuficiente y el exceso de trabajo. En Francia hay menos médicos ahora que en el 2012. En el Reino Unido hemos comentado, hay poco más de 130.000 vacantes en el sector sanitario del país. Los expertos calculan que entre 300 a 500 personas mueren cada semana debido no a una enfermedad mortal que está atacando a la población, sino debido a retrasos y a otros problemas en la atención en urgencias. En Alemania, al menos 35.000 puestos del sector asistencial quedaron vacantes el año pasado. Según un informe, un tercio de los países de la región, al menos el 40% de los médicos, tenían 55 años a más. Y esta es la situación sanitaria que se está viviendo en España y en el resto de la Unión Europea. Ante esta situación y tomando en cuenta lo que está sucediendo en el viejo continente, ¿Qué opinas tú? ¿Esto va a terminar sucediendo en otros países, ya no solamente de la región, sino del mundo? Algunos expertos incluso se animan a decir, obviamente Rusia a la cabeza, que bueno, esta situación se está dando porque no hubo una preocupación con respecto a lo que sucede en el país, sino a financiar a otros países en un conflicto. Obviamente está hablando de Ucrania. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.